hola bienvenido a tu canal marchando una de recetas somos pepi y carmen dos hermanas que os vamos a enseñar nuestro rico arroz con chocolate esperemos que os guste estos son los ingredientes que vamos a utilizar un litro y medio de leche entera nueve cucharadas soperas de azúcar dos ramas de canela la piel de una naranja 200 gramos de chocolate a la taza 150 gramos de arroz grano redondo y fideos de colores para decorar primero ponemos un litro de leche a calentar dejamos el medio litro restante para añadir cuando nos vaya haciendo falta a continuación echamos las dos ramas de canela la piel de la naranja bien lavada y el azúcar la naranja le va a dar un toque genial al chocolate removemos y dejamos calentar cuando rompa hervir añadimos los 150 gramos de arroz ahora es muy importante no dejar de remover para que no se pegue cuando han pasado ya unos 20 minutos hemos probado y como todavía no estaba cocido el arroz hemos añadido más leche para que siga cociendo el arroz debe de estar bien cocido pero no caldoso sino cremoso ese es el punto que vamos buscando y cuando el arroz esté en su punto incorporamos el chocolate este debe de ser un buen chocolate de postre o chocolate para fundir si nos gusta un sabor tan intenso también tenéis la opción de usar un chocolate con leche que también va a quedar muy rico vamos removiendo y veréis como rápidamente el chocolate empieza a derretirse y va cogiendo el color marroncito que tanto nos gusta del chocolate seguimos removiendo que se vaya derritiendo y este es un buen postre para todo aquel que deguste el arroz con leche y a su vez el chocolate seguimos removiendo hasta que el chocolate se haya derretido por completo todavía no hemos sacado ni la piel de la naranja ni las ramas de canina quiero que todavía vaya soltando el sabor y se vaya mezclando con el chocolate seguimos removiendo todavía quedan trocitos de chocolate bueno ya ha llegado la hora de sacar la canela y la naranja y ya lo tenemos listo para apartar yo lo he decorado con unos pideos de colores queda genial como veis nos ha quedado un arroz con chocolate delicioso y muy fácil de hacer si os ha gustado esta receta no olvidéis de compartirla y suscribiros al canal para estar al tanto de todas las que vamos publicando semanalmente y poder así formar parte de esta deliciosa familia hasta pronto